Bueno, durante esta época decembrina, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que hay muchas expectativas alrededor de cómo nos debemos sentir, porque las personas tienen la presión de que hay que sentirse bien todo el tiempo, pero debemos tener en cuenta que las emociones son algo intrínseco al ser humano y podemos tener fluctuaciones, no todo tiene que ser feliz, no todo tiene que estar perfecto y en base de eso pues podemos desarrollar otras actividades para cuidar la salud mental, entonces no tener estas altas expectativas, compartir tiempo con personas que son significativas para nosotros, activar toda la parte de la red de apoyo, pero no descuidar la parte del autocuidado, entonces también tener espacios individuales en las que podamos hacer meditación o podamos hacer actividad física u otro tipo de actividades. Bueno, durante esta época es muy frecuente que nosotros encontremos que las personas o suspenden los tratamientos o disminuyen sin una indicación médica las dosis o toman descansos durante los fines de semana por toda la parte de las festividades que hay alrededor de estas épocas, pero ¿qué pasa cuando una persona toma estas decisiones? Que puede haber recaídas de la enfermedad, puede haber descompensaciones de sus patologías de base y eso puede llevar a que haya un mayor deterioro funcional compromete el bienestar tanto a corto como a largo plazo y también existe el riesgo de una hospitalización. De la mano lo que estamos diciendo es el consumo de toda esta parte de alcohol u otras sustancias psicoactivas, como bien sabemos, incrementan toda la época de Navidad y Año Nuevo. ¿Esto qué puede hacer? Pues uno, que va a alterar todo el equilibrio tanto físico como emocional porque todas estas sustancias tienen efecto a nivel del cerebro y un montón de sustancias que tenemos en el cuerpo, pero también si uno ya tiene un tratamiento de base, entonces puede interferir con la acción de estos medicamentos. ¿Qué puede pasar? Puede que disminuya la eficacia de los tratamientos o que se incremente el riesgo de efectos adversos a los mismos. Bueno, para fortalecer la red de apoyo, pues es importante mantener una comunicación abierta, tratar de compartir con las personas que son significativas para nosotros, pueden ser familiares, pueden ser amigos o en espacios laborales y también tener en cuenta que aparte pues de la red de apoyo más cercana o familiar, que estamos los profesionales de la salud, que en cualquier momento que la situación se salga un poco de las manos o creen que necesitan un apoyo mayor, pues los profesionales de salud mental estamos para orientarlos.